Ante miles de personas en el Centro de Convenciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el alcalde Manolo Jiménez Salinas cumplió una más de sus promesas hechas en campaña, la entrega de más de 10.000 becas a niños dentro del programa Todos por la Educación. El Edil, ante miles de beneficiarios, resaltó la importancia que tiene para su gobierno el estimular a los pequeños para que continúen sus estudios, lo que es de mucha ayuda sobre todo para los sectores de bajos recursos. Hoy lo que está sucediendo aquí es el resultado de haberlos escuchado a ustedes. De que cuando visitábamos algún sector de Saltillo, muchas de ustedes se acercaron y me dijeron oye Manolo, ¿habrá posibilidad de una beca para mi hija o para mi hijo? Mi hijo tiene buen promedio, mi hijo o mi hija es bueno para el deporte, para la cultura. ¿O sabes qué Manolo? Mi hijo tiene una discapacidad. El día de hoy, sentir y pensar de nuestra gente, el día de hoy es traducido a un programa de becas con el cual estaremos apoyando a 10.000 familias de Saltillo. Estamos solidarizando con la educación de 10.000 niños o 10.000 niñas, porque sabemos que la educación es algo muy importante. El presidente municipal se mostró satisfecho al poder cumplir lo prometido hace algunos meses en su campaña y dijo que el programa es de dos ediciones, al menos en este año. Nace precisamente de la cercanía con la gente, aspecto que ha marcado al actual gobierno municipal. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.